Bienvenido a un documental detallado sobre Ryan Breslow, el brillante cofundador de Bolt y Echo, plataforma de criptomonedas digitales. Conozca a una persona cuya visión y compromiso han remodelado la industria del comercio electrónico. Proveniente de Chicago, Ryan se embarcó en su viaje como empresario desde muy joven. Su inherente experiencia técnica, junto con una feroz determinación, lo hicieron destacar entre sus pares. Durante su vida académica, Ryan exhibió una destreza excepcional en informática y emprendimiento, lo que sentó las bases de sus iniciativas pioneras. Como estudiante de la Universidad de Illinois, Urbana Champaign, Ryan ya había empezado a llamar la atención. Su error empresarial se dio en pleno apogeo, cuando inició varias nuevas empresas durante sus años universitarios. A pesar de su impresionante viaje hasta el momento, Ryan apenas estaba comenzando. En 2014, Ryan, junto con Eric Feldman, transformó la calidad de las transacciones de comercio electrónico con la creación de Bolt. Bolt fue la respuesta a la propia frustración de Ryan con las soluciones de pago existentes para plataformas de comercio electrónico. Su visión era crear una experiencia de pago eficiente con un solo clic que impulsó el nacimiento de Bolt. A diferencia de otras startups, Bolt comenzó su andadura con una visión ambiciosa y grandiosa. Su objetivo era convertirse en la plataforma definitiva para las compras de comercio electrónico, ofreciendo un proceso de pago fluido, y un potente sistema de detección de fraude. La clave del éxito de Bolt residió en su diseño intrincado y aerodinámico. Guiada por la experiencia técnica de Ryan, la plataforma fusionó tecnología backend y simplicidad frontend de una manera innovadora. Con el inicio de Bolt, Ryan pretendía eliminar la tendencia del comercio electrónico donde el abandono de carritos era un problema enorme. Bolt, con su solución ultra rápida, llenó el vacío, aumentando enormemente las tasas de conversión. La estructura de gestión de Ryan destaca sus excepcionales habilidades y determinación para resolver problemas. Creía en mantener una cultura de transparencia dentro de la fuerza laboral, donde las opiniones de todos fueran valoradas como una idea que resonara con la cultura de equipo que fomentó en Bolt. El éxito de Bolt es evidente en las asociaciones que Ryan ha logrado asegurar. Empresas notables como Warby Parker, Batchi y Mistka y Amy Kestenberg han adoptado la plataforma de Bolt. Una de las características notables de Bolt es su sólido sistema de detección de fraude. La visión de Ryan era tomar el control del aspecto a menudo descuidado del comercio electrónico, security, y ofrecer una solución impenetrable. Continuó dando resultados positivos. Bolt ha logrado detectar y bloquear millones de dólares en cargos fraudulentos. El perno de dirección estratégica de Bolt está sincronizado con las ideas de Ryan. Visualiza la plataforma evolucionando hacia una solución integral de comercio electrónico, que abarca toda la pila, desde la publicidad hasta el pago y el soporte posterior a la compra. En su vida cotidiana, Ryan es conocido por ser una persona extremadamente orientada a los detalles, que considera cuidadosamente los detalles más minuciosos para garantizar que el viaje de Bolt hacia adelante esté de acuerdo con su gran visión. Hoy en día, Bolt procesa cientos de millones en transacciones con una plataforma que cuenta con una tasa de éxito de pago del 95% más, múltiples productos e integraciones fluidas con plataformas líderes de comercio electrónico. Ryan, un inversor ángel activo, muestra una asombrosa capacidad para detectar tecnologías disruptivas y las tendencias del mercado que las rodean. Su dedicación y pasión por la innovación es verdaderamente una inspiración. A pesar de su apretada agenda, Ryan se asegura de dedicar tiempo de calidad a su vida personal. Es un ávido viajero y un gran conocedor de la comida. A lo largo de los años, Ryan también ha sido una fuente de motivación y orientación para innumerables aspirantes a emprendedores, compartiendo sus aprendizajes y experiencias desinteresadamente para empoderarlos en su viaje. De hecho, sin el liderazgo visionario de Ryan Breslow, Ball no habría sido la exitosa plataforma de comercio electrónico que es hoy, estableciendo un nuevo punto de referencia en la industria. Desde un emprendedor universitario hasta ser una fuerza impulsora en la esfera del comercio electrónico, el viaje de Ryan es un testimonio del poder de la pasión, la visión y la determinación implacable.